¡Bienvenido! Estamos justamente en este operativo que implementa el tránsito del estado y aquí estamos viendo las primeras revisiones, ya vimos que la persona que está en Checano sale con tercer grado, que empieza este operativo y vamos a ver qué es lo que hacen los elementos y cuál es la forma de llevar a cabo este operativo, que mucha gente no lo ve bien y otra gente solamente se queda a esperar los resultados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.